Dale, mano Te trajo una térmica, a ver si no me la tiran, pero no creo Yo también me traje térmica Justo en la partida pasada Me la dio un batillo Me la obsequio No, pero me hay que matar a los lins antes de entrar, porque Hubo un problema No lo veo el lins Ya se me echa pa' ojo Mente, hay que roger ¿O eres de PC? Si, soy de PC, bro Ah, ya, si, si, si Ah Creo que viene alguien para acá por donde estoy yo Cuidado, ten cuidado ¿Lo maté? Lo maté, lo maté Si, si Buena, buena, buena Subo Ten cuidado, ten cuidado, Alice Si Ah No No Coño, pa' que me baje, espérate No, no te preocupes, no te preocupes Me estoy recuperando, me estoy recuperando, tengo Alice No me ha visto No te maten No me mataron, no me mataron, no me mataron No te preocupes ¿Huerto uno? Policia, marica Te llega el otro creo No, no, aquí estoy, aquí sigo Hago tiempo, hago tiempo Están por aquí por donde estoy yo Por la mierda Aquí, aquí tengo otro Por la marca, por la marca Se está muerto ya Ah, ¿sí? LOL Sí No me fue de matar, vato Fue ayudarle a su camarada Creo Dale, luta, luta, rápido Creo que viene alguien Alguien viene, alguien viene Es un bot, es un bot Excelente Nada más tengo una ¿Cómo se llama? Una venganza Yo tengo la otra Ah, tú tienes la otra Ok Yo me bajé uno Con una granada Vamos a ir siguiendo Porque se aparecen con disuación Nos van a joder aquí No, ya tenemos que ir a térmica Tranquillo No, digo que si nos aparecen Pero aquí atrás Ahí vienen por acá creo Ah, sí, sí, sí No hay un bot Por atrás está aquí Esperando por acá atrás ¿Qué tal? Ah, es el, es el player, es el player Target located, yo lo voy a matar Lo voy a matar Ahí va Se dejó morir Lo dormí No, lo dormí con ADR Ah, va Filas que aquí en el circuito de gol Había disparos igual Vale Ah, ahí va corriendo uno ¿Muerto? Sí, gracias Buenísima mano Buena, buena, buena Ya, ya no regresaron Ya, ya fui salutea de residencia Eh, no, no, me regresé contigo Marica, porque estoy mal Vale Vale, ve a residencia Yo voy aquí al bunker Dale, dale Ay, me andaba atacando con los Jinx Ay, mal Es que yo soy base Sí ¿A cuánto es un grado? Acá, acá estamos como unos 5 grados Yo creo Estén cerca Estén cerca ¿Dónde yo estoy? Ah, la mierda Aquí en mi Aguas, aguas Ay, mona Que está todo listado Ya lo dieron a él Mierda Ay Pues a mí sí me salió Crypto No, aquí en el estadio No, aquí en el estadio No, aquí en el estadio Ay, como joven los bots Ay Ay Y este bot, como joven Este, pues ¿pa' dónde vamos? Donde tú quieras Bueno, vamos para Complejo Y luego Mirador Dale, dale Déjame subir para allá Ok, tonto No te esperan que te reviviste Son nuevos, creo Ah, pues es que largaron, largaron Se enfocó en En Alice En Revivirás Es que la aventé Alice Mientras estaba Caído Ajá Entonces los tuneó Alice Y yo me reviví Pobre tío Yo fui de luna Porque si te reviviste Iba a tirar Seis no uno Sí Están, están muy levecinos No tienen tanta cosa A ver si ahorita llegan más Quién sabe ahorita si reinicio tal vez Pero quién sabe si la metan ahorita Oye, y luego ¿Tú en qué juegas Onix? En celular ¿En celular? Claro Claro Míralo Míralo ¿No juegas el Arena Breakdown? Sí, sí, lo jugaba Mano, pero... No sé, me aburrió jugar solo yo Ah, ya Sí, como... Tengo amigos, pero... Los jugaban, jugaban conmigo, pero... Les está aburrido ya ¿Les gusta más los Light o qué? Sí... Sí... A mí sí... Cañaría mil veces... Broca por... Este... No, sí, como ya tengo tiempo jugando este juego ya... No lo voy a dejar, obviamente Sí... Yo sí... Si sale uno mejor, sí... Traicionero... No, no, no... Ah, estoy en rojo, cuidado Pssst... Ok... No veo nadie por acá, yo... Contraste enemigo Sigo estando en rojo, eh... No sé... No sé por dónde... Ah, sí... Por afuera creo... Sí, sí... Un botchito, ah... Ah, sí, sí... Como te escaman esos bot, ¿verdad? Sí, es que nomás ves rojo y no sabes ni qué... Ok... Yo uso los lentes, me sirven mucho... Cuando estamos en rush... Os prendo... Y ya... Veo bien dónde está... Cuando te rushean... Es muy bien... Para usar los lentes... Ya... Este... Voy para mirador... Para... Para... Dale, vamos... Oh, vamos, vamos, vamos... Cuidado, cuidado... Que... No le pague la granada... Jajaja... Ah, la pegada... Por estar de... Jajaja... Por estar de curioso... De chistosito... Yo fui el que aventó esa granada... Ah, hermano... Jajaja... Por andar de chistosito... Me pegó el bot... Aquí... Rumpa el casco... Verá... Espera... Me dejó... Desde aquí... A ver si no hay gente por ahí... Por residencia... La miratérmica, ¿eh? Yo tengo la buena suerte... Mano... De que siempre... León me da térmica... Son pocos que no me ha tomado térmica... Ah, sí? Tienes mucha suerte entonces... Térmica, lentes, las gafas para hacer y las geringas esas nuevas. Tengo como 40 ya geringas de nuevo. Ambe, yo las vendo todas esas. Me las ocupo para cuando ando rush, me las pongo y luego... ¿Pero y luego si te mata? Ah, si, si me mata, pero revivo. Jajajaja, pero revivo. O sea, mira, yo estoy ahí, ¿no? Y los mato a todos, y de repente, ¡pam!, me caigo, ¿no? Y yo solo ahí, me remato y regreso con discusión, por si los otros regresaron primero. Ay, se me hace un chorro de desperdicia de recursos. Pero pues, se consiguen una partida. Ya si no consiguiera, pues, si se desperdicia, ¿no? Pues sí. Te ayuda porque tiene... ¿No vas a lo terminado, hermanito? No, Lutelo, ¿tú? ¿No tienes la llave? No, tengo llave, hermano. Ah, bueno, entonces sí. Acaríchame para levantar. Ah, entonces yo sí voy, yo sí voy, yo sí voy. Corre, corre, corre. Yo pico de la versión de Chile por acá. Ahorita, pa, me vuelan cuando hay DR. Pero cuando te vuelan con DR, tienes la oportunidad de cambiar la mira a tu case, para que no te la eliminen. Ah, sí. Ah, pero es que como ahorita hace frío, al primero me puedes mover los dedos. Todos ties. Sí, 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 me cuesta mover los dedos porque se te entumban bien feo. Quédate cerca, es peligroso aquí. Como estoy aquí abajo en mi sala, está bien. No, no me salió el ripto. Ah, qué malo. Ah, pero me salieron buenas balitas. Ay, marica. ¿No estás? Mira, me salió un macho con remate aquí en el drop. Chatarrita yo. Joder, no entró gente. No, no. No, hay que esperar hasta que el reset, hasta que entre. Vamos a ver si hay que ir. No, hasta aquí. Sí, sí, reinicio. Ya, entre la gente creo. Andabas jugando con un amigo mío. ¿Qué pasó? Andabas jugando con un amigo mío, ¿verdad? ¿Que andabas jugando yo con un amigo tuyo? ¿Cómo se llama? De mi clan. ¿Cómo se llama? S-R-Y. Es R-I, algo así. Ah, no, ni idea. Lo que pasa es que ahorita estaba entrando a partidas para ayudar a personas. O sea, que estaban caídos y iba y los ayudaba. Ah, ya. Ah, o sea, me dijiste caído. Me dijiste caído. ¿Eh? Me dijiste caído. No, no, no. O sea, me... Cuando piden ayuda, pues. Ay, ya. No, 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 no. O sea, cuando piden ayuda, entro de volada para ayudarles. Acá sale comida. Ah, sí. Pásate, pásate. Ahorita que no estoy jugando con mi AKM, me canso mucho. Ah, sí, porque yo lo modifico a control para más, más, más para control y precisión. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la fregada, ahí me aventó una granadota. ¿A los bots? No sé. ¿Cómo es, Juan? No sé, pero dolió. Vamos a subir aquí a la torrecita. Hay una montaña, creo, pero creo que es un bot. Pues déjame, te lo checo. Muerto. Sí, era un bot. Por complejo hay disparos. Ah, han de ser bots. No ha salido que ha llegado alguien. No, sí, pero había cuatro y ahorita hay siete. Ah, capaz entró un buscador una vez, ¿no? Yo diría. Pues ya va a ser el reseteo. Vamos a esperar un instantito. Mira, mira, le está disparando a alguien al bot. El de aquí arribita. A ver, a ver, a ver. El de aquí, el de aquí le está disparando para abajo. A esto, ¿no? Sí, sí, es. Estaba disparando para abajo, pero no sé a quién. Pues ya maté al que le disparó al de abajo. Ah, dale, pues. Era un bot player que estaba ahí. Sí, calmadito, favorito. Una vez me mataron con dragón, marica, pero me reviví. ¿Te imaginas ahí yo con un dragón botado? O sea, yo andaba tocado porque ya había peleado con dos. Aparte, ¿no? Con mi chaleco de... Ya tenía... Ya estaba gastadísimo. Estaba de 25 a 25. Ya no servía. Y me llega ese marica de bots con balas amarillas, no, hombre. Me tumbó y me caí de la montaña de ahí, pero como no bajan, me reviví. Ya, pues, lo maté. No, pero bueno, el susto de mi vida con un dragón botado ahí, amor, chico. Bueno, ¿qué estás haciendo ahí arriba? ¿Cómo te subiste? Estaba acá arriba, era. Ah, aquí, arriba. ¿Cómo me subí? Por aquí hay una caja, mano. Acá atrás, mira, hay una caja aquí. Ajá. ¿Te subí? Ay. Ahí me estoy subí. ¿Qué maricona? Ah, aquí está. Y ya me subí aquí. Con estas cajas te puedes ayudar a subir a cualquier parte. Ya. Ay, las puedes mover ya. Las puedes mover ya. Igual estás muy descubierto ahí, va, pero... Pero ya no es haberle perdido como quiera. ¿Cómo te metes? ¿Cómo te subiste? Ya, voy a bajar. Como un plan de paso, yo voy a bajar. Ay, exacto. Es que estás muy descubierto ahí. No, no, no. Luego estás subiendo bien mal y entonces... Aquí a residencia, en la casa del medio, allá arriba. No, yo digo, ¿cómo se suben con esas cosas aquí? Saben que hay francos por donde quiera. Sí. Antes estaba chidillo, pero... Ahorita ya no, ya con estas miras y todo. Y no, hombre, ya no. Sí, ya. Pero antes estaba... Una vez, yo estaba jugando y... Me llevo un... Un... Recruit. O sea, un nuevo, ¿no? Había un nuevo. Ajá. Y yo podía esconderme en mochila... Aquí. Aquí, pero aquí arriba no estoy yo. Aquí la escondí. Pero... De este lado. De este lado la escondí hasta el fondo. Y... Y me fui hasta complejo porque ya andaban los disparos. Y tú crees que me matan. Y yo bien confiado, me vengo aquí a la mochila. Y ya no estaba la mochila. Ah, ¿supo dónde estaba o qué? Esos son hackers, no, yo digo. Que me lo cortó mucha suerte que... Sí, o sea, ¿cómo sabía? Eso es lo que digo yo. Pero cuando lo reporté, dije, no, pues... Cualquiera puede montarse ahí, pero dije, muy raro también. Muy raro. No lo sé, Rick. Parece fallo, sí. Ok, ok, ok. ¿Cuánto falta? Un minuto. La verdad es que el baño, manito, que me ando haciendo el baño. ¿Estás haciendo el baño? Sí, madre, que acabo de llegar aquí al baño. Por eso sí es que... ¿Sí se escucha el eco? Sí, porque está aquí en el baño, güey. ¿Cuánto falta? 30 segundos. 30 segundos para el reset. Así ya llega gente. ¿Quién sabe, hermano? ¿Cuánto dinero llevas? A ver... 200... 300 más... 300 para vender. Pero de valor llevo 2 millones. Ah, ya. Dos milloncitos, está bien. Madre mía, ahorita está mi perfil de juego de las extracción y porque hay mucho dúo en solo. ¿Mucho bot? ¡Dúo en solo! Pues yo siempre juego en solo y nunca me encuentro a nadie. Ah, sí, hermano, yo sí. Como juego a BAP. No va a ver en su capeta. Yo no sé qué hago, que nunca me salen a mí. ¿En solo? Sí, nunca me salen. Bueno, entonces qué? Vamos para... Au. Te rompiste la pata. Déjame, le abro aquí para ver qué hay. Dale, dale. Oye, ¿pasas? Oh, sí, pasas, pasas, pasas. Y viene corriendo, ¿eh? Buena. Era bote ese, ¿eh? Sí, yo. Bueno, siempre quedas en todos los pasos que hayan, aunque sean de bot. Porque luego te confunden y... Pues había conflicto en complejo. Vamos, ¿o qué? Vamos, vamos. Ahí, disparo por el camprente, güey. Ah, la fregada. Ah, la fregada, me dejó bien golpeado. ¿Tú ves qué balas traen? Parece que traen balas en seis, porque ¿cómo te fregan los chalecos? Sí. Es lo mismo que digo yo, bro. ¿Ese trae balas? ¿Ese trae balas? ¿Dónde si no? Como si tuvieran balas tier cinco. Oye, bro, ¿tadá no sales del baño? No, marica. Acabo de ir. ¿Estás haciendo el dos? Sí, pues sí, güey. No, me no vas a ir rápido. Ah, la fregada. Por estarme la curando. Me dio un... Un bochito. Dejame ver, a ver si hay Cryptom. No hay aquí. Aquí, aquí sí. Sí, aquí hay un... No, no, no. Aquí sí. Pero no salió Crypto aquí. ¿Qué pereza? Voy a ver si aquí salió Crypto. No, aquí tampoco. No, pues vamos para Residencia, bro. No. Ah, estoy en rojo, ¿eh? No, pero... Me moviste, bro. Sí, sí, era el bochito. ¿Era el bochito? Sí, sí. Si Dale, 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 ya cubre, cubre la boca, venga Espera, me voy a, voy a ver, a ver que hay aquí Mira, vasito, parale Un foquito LED Plástico Nada, vámonos Marica, ¿qué crees? ¿Qué pasó, bro? Hay, hay alguien, hay alguien por aquí Muerto No 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 Quédate cerca, es peligroso aquí Cuidado, no te vas a matar, te caes, ¿no? ¿Dónde? No, no te entiendo bien, bro, hay mucho eco No 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 Nice Ya salí, ya salí de aquí ¿Cómo? Espera, espera Que ya salí, digo Es peligroso aquí No me sales en el mapa Está bien raro Voy para la residencia, bro A ver si hay cripto Ya andas allá Ya Yo ando aquí en complejo todavía Que te dije que me cubriera Ah, es que no te entendí nada, bro No, pues el eco Sí, no, no se entiende nada ¿Estás en directo o qué? No No No, dice No No, no hay problema, todo Todo va en el valle Pues yo no juego en directo, bro Ah, ¿tú grabas partidas nada más? Sí Ah, vale Ah Tío, bro Bueno, no tengo ninguna gente, pues No, nadie Es lo que te digo Cuando juego yo No me sale gente No sé por qué No sé quién No sé quién Ah, la pegada Gente, gente, gente O es un bot, no sé Debe ser bot Ay Tíngame licuado Pinche gato Vete pa' allá Ah, eso me tiró Oh, me tiró Me tiró, me tiró, me licuado mi gato más No juegas bat y puerto ¿No juego qué? Bat y puerto lo juegas o no? Sí Pues por eso te preguntaba que cuál es tu mapa más poderosa No sé, pero... Para jugarlo No hay nada, ¿o qué? Eh, sí Salieron, salieron estas dos cosas Mira, ven Espérame, espérame, yo voy, voy, voy ¿Qué pasa? ¿Vienes? No, no Ay, marita ¿Qué pasa? No tenemos espacio, marito ¿No tienes espacio? No Tú tampoco No, yo tampoco Déjame, tiro un dron ¿Vale más, no? Vale más que el dron, creo ¿Qué cosa? ¿Qué onda este? Ah, este es un... Un decorativo, ¿eh? Sí, es un amuleto ¿Ya tendrán? No, ya no tengo espacio ¿A poco tendrán? Andamos igual, hermano No, pues mira Vámonos nomás a mirador Y ya de mirador Ya para la salida, bro Sí, sí, espérame Déjame Sacar Es que tengo la... Ay, hermano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos aquí? ¿Por qué, güey? Sin espacilidad, camarito Vamos a ver con esto Tu maniobra, Lergo Maniobra Yo tiré algo Ay, ay, tire ¿Qué tiraste, bro? Las balas de mi DR ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero tengo... Tengo 3.000 Ah, bueno Tienes balas de sobra Sí, como no me traigo 40 Normalmente no ocupo muchas Pues yo me traje ahorita 60 Ya me quedan 19 Mira mi pinche gato Mayoso se está comiendo Vete pa' allá Ya las croquetas Ya se me ha comido Las croquetas Este gato Coño Vean, vean Véanme Ahorita Si quieres rápido Yo me canso Ya ahorita No sé por qué Me canso tan rápido Ay, paso de acá Paso de acá Voy, voy, voy Ah, ahí está Arriba y está Aron Bode Igual Ah, pero me hizo Me hizo poison Pero por qué no hay gente Coño Qué maldición tendrás Al luz de que no te aparece gente De hecho, bro De hecho Tengo una maldición No me sale gente No me sale gente O sea, no sé qué hacer En serio En serio no te sale nada de gente Nada Nadie Y fíjate Y entramos en dúo Desde el inicio O sea, en todas O sea, en todas las partidas Que tienes en tu historial No te aparece nada de gente O sea, sí me sale que sale gente Pero nunca me los topo Así Siempre son así las partidas O sea Aburridas 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 ¿Por qué, Marita? Pues es que no sé por qué, bro No sé por qué no sale Dale, ahorita me voy a hacer Mando a mí a ver si emparejamos Ándale Tal vez Pero quién sabe Carrero Ni por qué De ese pese Ni por qué qué Ni por qué de ese pese Aparecen Porque hay muchos de pese Aquí en el juego Este La mayoría, creo Sí, la mayoría Pero no ¿Cuánto tiene? Bueno, yo siento Que es porque Como yo no jugué en ranking Por eso no No me salen No, no A ver Yo casi no juego ranking tampoco Y Aún así Aún así No sé qué maldición Tengo que no Que nada más no encuentro gente O sea, pero Se has matado gente real De que se has matado Se has matado Ah, sí Fácil Lo vio Ni has visto mis videos Sonics O sea, sí Pero en tus videos Pero ahorita No sé cuándo contigo Pero No, no Ni los has visto Porque me estabas diciendo Que también directos Y no sé qué Yo digo que directos Porque Yo vi tus videos No, no la ves No, no Pura mentira Pura mentira No sé Harta luz Ni sabes Ni sabes Ni qué ¿Qué? 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 Si haces tu suscriptor Número uno Güey Nah, hombre No te creo en nada Bueno Tu primer video de TikTok Y te seguí desde ahí Pero en YouTube Te seguí al espacillo Ah ya Vámonos Te voy a dar el host A ver si a ti te salen Este A ver si a ti te salen players ¿En qué número? Dos Dale Ah No Suéltame Pinche gato No Andan Mordiendo la mano Y el Tengo que dar Ah Acá Piche gato Grocero A ver Atento Atento Porque aquí puede ya haber gente Sí, de que sí Total Esta partida es nueva Tien cuidado Pudieron aparecer por aquí Vino un amigo mío Se llama Rayo ¿Sí lo viste? No No, no vi Pero si lo vemos Lo matamos Ni modo Así es eso Así es ¿Tienes gente o todo bien? No, no sé Bueno, tengo la brasa de eso Ah, ok Voy para allá Sí, detrás de ti Estoy entrando Estoy entrando Ese es un bot Creo yo Aquí no hay nadie Dale, dale Muy bien, muy bien Uy, no sé ¿Te salió el cripto? No A mí sí Buena, buena Me acabe difícil jugar y yo empecé Jugar más básico Voy a checar arriba Ah, no, arriba ya fui yo Allá fuiste Allá fuiste Pues no checaste el todo Ahora vamos a ir Este A ver, a ver ¿Cómo te fuiste por ahí? ¿Haciendo mal ya? ¿Tú fuiste por abajo o por arriba o por arriba o cómo? No, sí Sí me sé ese brinquito Sí me sé ese brinquito Pero de adentro para afuera ¿Cómo lo hiciste? Ah, de aquí De adentro para afuera Ajá Ah, no Yo salí O sea, salí por abajo Desde abajo Ah, desde abajo Sí, pues yo dije Ah, chis, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿cómo se cruzan? El truquito que es ¿Tú dices cómo se cruzan? Agua El fuego hostil está atacándome El primer ataque Él me puse Baje uno Ay, sí, es gente Yo pensé que era bots ¿A poco son bots? ¿El fuego hostil está atacándome? Él me puse Él me puse Él me puse Él me puse Lool Opa, cuidado Era gente Yo también pensaba que eran bots Sí, yo también me sé qué Pero cuando aparece Que la mujer dice Algo en inglés Oscar Firefly Está ataquándome Es porque Es gente Ay Vamos a A depósito de contenedores Sí Vamos, vamos, vamos 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 ¿Tienes venganza o ya no? No, no, no No revivió Son nuevos, creo No, no, no revivió ¿A poco ya te hubieran salido a ti? Sí, yo salido en cualquier parte de acentro de adentro Pues ya matamos a dos Que eran players No, pero yo digo León Ah, sí De hecho Esos links pegan durísimo Nada No, 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 no Nada Nada, hermano Qué mala suerte Yo me traje Yo saqué comidita Dale, dale Aguas Tú eres rango león En normal ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, está en la foto Ya lo maté Era un bot, era un bot Que si eres dragón Ah, sí No, dragón Soy dragón León Sí, soy el más El más alto El más alto, sí León En normal, ¿no? En ranking, no Porque pues no juego a ranking Pero en normal Sí Ah, ¿por qué no empareja? Pues no sé, bro Yo tampoco No lo sé Ahora tú tienes el ideal Si tú eres león Y yo soy león Porque no empareja con leones Qué raro Eso Eso es lo que yo también digo Entonces Mi única teoría O explicación Es esa Que yo tengo que Subir al máximo En ranking Para que también Me tope con los máximos En ranking Es mi única explicación Es mi única explicación ¿Y por qué no juego a ranking? Porque no me gusta Está bien feo el modo ranking Antes me gustaba mucho Como era Ahorita ya no No, pues si le apagaste mucho Con eso de que ya se puede pedir Las Los lentes El chip Y todo eso ¿Que se puede qué? Ya se puede pedir chips Y El sensor Pues ¿Se pueden pedir chips? Sí El sensor El que tú tienes El que te marque Cuando hay gente En rojo Ah Pero que tiene Pues ese es normal ¿No? No En ranking No estaba creo Sí También estaba Ah Mira en el hospital Ricardo no hay Tiro ¿En dónde? Hospital Ah pues vamos 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 Horta como sean bots ¿No? Son capaces Tampoco no te hagas Antas ilusiones Sí 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 Tú ya tienes tiempo Jugando este juego ¿Verdad? Sí como cuánto creo que desde que salió creo que cayó un drop vamos por el lo que donde está aquí cerquita vamos vamos así ya vi la luz ya vi el humo y cayó arriba creo Ah, no, cayó abajo. Uy, pura jeringa. Ah, me ganaste la otra. Está bien, así es mi vida. Voy a usar una adrenalina. No, yo uso una adrenalina. Voy a ir un poquito más rápido. Atención, la estaminate. Yo tengo muchas. Oh, ojo. ¿Dónde? Disparos para 164. Ah, por aquí. Uy, también disparos acá por el muelle. Disparos, disparos por el muelle, por el barco. Ok. Ah, no, subo acá. Vamos a cortar el carro. Ah, que la caga, hombre. Donde quieren disparos. Y no está la gente. No, pues no. No salió nadie. Voy a subir, espérate. No, mira, creo que sí hay alguien, eh. Creo que sí hay alguien. Creo que son dos. Sí, son playas, son playas. ¿Dónde están? Baje uno, baje uno. ¡Buenísimo! Buenísimo, buenísimo. Voy para allá, voy para allá los dos. Estoy en cuidado. Sí, pucheo, pucheo. Pucheo, pucheo. Es uno, es uno, creo. No, no, ya salgo. No, no, ya salgo. No, ya salgo. Muertos los dos. No. Eh, no puedo salir. Muy bien. Pues no tendrían en sí la gran cosa. Nada más, uno más. Uno me hizo venganza. Y uno. Ah, pues el rematocito lo vamos. Vayamos al hospital, ¿no? A ver si hay gente ya. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes plan tú? ¿Tengo plan? Plan. ¿Plan? ¿Qué es plan? Plan. C-L-A-N. Ah, no te entiendo. Un clan, un clan. Ah, clan, clan. Con C. Eh, no, no tengo, no tengo. Ah, es que el TTB es un clan. ¿El TTB? Ah. Yo lo pongo, yo lo pongo nomás porque es de TTB de, como de directo, de YouTube. Ajá, sí. Ajá, sí. Sí, por eso te pregunto, Diego. Sí, no. Yo nomás lo puse para eso. Oh, mira, ojo. Disparos en gasolinería. Gasolinería. ¿Después? 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 Cualquiera, cualquiera. Que nos quede más cerca, que nos quede más cerca. Que nos quede más cerca. Escuché a alguien, pero no veo a nadie. Aira, ya veo movimiento, veo movimiento. Cuidado. Sí, hay movimiento, cuidado. Rucho, rucho. Ok. Ah, sí, ahí. No veo a nadie. No veo a nadie. Pero que escuche, pal. Te sigo, te sigo. Oh, ojo. Sí, yo también estoy en rojo. ¿Después? Míralo. Ahí va, ahí va corriendo, ahí va corriendo. Capaz, no puedo darle. Pero hay que empezar un bot. No sé si haya sido ese vato, pero... Pues vamos para allá, ¿no? Para ver, a ver. Porque tú también escuchaste... Ah, la pegada. Eh, ¿un bot o...? Un bot, bot, bot. Era un bot, creo. Pero tú también escuchaste conflicto por acá, por... Por cochera. Cochera. Ah, sí. Entra todo, menos gente. Un bot. Jejeje. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que tiene miedo a darle un GT. Yo digo, ¿eh? Eh... Nah, no creo. No sé. ¿Dónde disparo? No sé. Ah... En depósito carbonizado, creo. Ya va a reiniciar esto, ¿eh? Ya va a reiniciar esto, ¿eh? Acá enfrente igual están ahí parando. Mira aquí, ya pasaron. Ah, bueno. A lo mejor sí hay gente acá. ¿Quién? Tal vez, tal vez. Ah, va corriendo a la derecha. Ah... Ah, no, es un bot. Vale. Acá no veo nadie. ¿Qué? Pues no hay nadie, bro. Qué raro. Ahí está todo looteado. Sí, tal vez sí fueron para allá. Para... ¿Para dónde? Para de contenedores, para allá. Se han deberido para allá. Porque hay disparos, ¿viste? No, no. Vamos, vamos, vamos. ¿El muelle? El muelle, el muelle. Ah, por aquí enfrente. Dale, dale, dale. En refinería ni está igual. Ah, por eso está lejos. Ahí se pasa por acá, ¿no? Ahí se pasa por acá, ¿no? Ahí se pasa por acá, ¿no? Sí. Obvio, sí. 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 Porque era un pareja. Sí. A ver... Cuando pueda, suba en ranking. A ver si te deja jugar, güey. Sí. Es que mira, lo que voy a hacer es que me voy a esperar a que sea el reseteo. Porque ya falta menos, como unos nueve días, ocho días, una semana. Sí. Entonces ya que ya, ahora sí, ya sea el reseteo, ahora sí ya voy a jugar en ranking. Aunque no quiera, aunque no me guste. Sí. Nada más para ver a veces eso. No, pues. Ya he llegado... Dos veces a... A dragón? Sí. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Alguien está en nuestra caja! ¡Ay, marica! Se me cerró. No. ¿Quienes llave a Aldo? No. Eh... Ahí no salió nada, tío. Tengo rojo, tengo rojo. Otro bot. ¡A la mierda! Calentro no era nada, tío. ¿Qué tal se siente de jugar las partidas así? Acá atrás hay pasos. No, mano, es aburridísimo. Nada más luteas y luteas y luteas. Sí, pero pues está bien a la vez porque subes más la fortuna y el dinero. ¿Cómo andas de comida? A la mitad. Bueno, un poquito más de la mitad tengo. Ah, bueno. Mira, comida aquí. Milagro. ¿Qué metsif Arbeit? No jamás laressa. ¿Quien es火? Confiesc a dormir. ¿Es que se muestran los reinos y los de aquí? No lo hemos dadoağıplausos. Con la ensalada. ¡Ahhh! Cuidado por las escaleras Sí, 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 ya vi, ya vi Hospital Carden, hospital Carden está disparado, disparado ¿En hospital? Pues vamos para el hospital De una a una Mira, yo pensé que jamás te iba a encontrar algo Y mira, sí te encontré, y eso que yo soy león Sí, sí, fue lo raro Y fíjate, te parejé y eso que yo soy de PC, y tú no Sí, sí, es lo que digo Ojo, hay que tener cuidado Voy, 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 voy A ver, se escuchó disparos por acá, por la izquierda, cuidado Sí, ya vi Sí, ya vi Ah, pues yo no veo a nadie Sí Ah, es por adentro Vente, lo tenemos acá, a ver si hay A ver si hay Cryptos Sí Aquí notaron a alguien y se llevaron de luz Ah, eso es un bot Chicos, vamos a mover Ah Ah Oye, nada Vaya suerte también, eh Ahí, está aquí, abriéndome Pues aquí no hay nadie, y ya está abierto aquí Ay, mira, eso te estoy diciendo No, si ya vino gente, pero ¿cuándo? Es lo que, a mí me pasó mucho eso ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué ahora? ¿En qué momento? Mira, aquí también agarraron cosas de bots Y nunca nos apareció Es lo que eso me pasa mucho, bro Que nada más no WTF ¿Por qué no te cambias idioma? ¿Crees que sea eso? ¿En qué, en qué lo tienes? ¿En español? Sí, en español ¿Y igual? ¿Tú juegas en español o en inglés? Español, igual ¿Pero si sabes inglés tú? Un poquito Si, si sabes más o menos, pues... Pues cámbialo Tal vez te parejen con los Estados Unidos Alguien está en nuestra cabeza ¡Muélvelo! Ah, a lo mejor fue Robin Hood El que estuvo looteando ahí No me trae nada No, no trae nada No, no trae nada No, pues vámonos, bro Vámonos ¿Puedes salir por aquí tú? Por acá, por acá Dale ¡Legendary! 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 ¡Oye, qué raro, Aldous, eh! Así son todas tus partidas ¿La mayoría? No hombre, Aldous, no te aburre Como el 80% de las partidas son así ¡No hombre! Cámbiate de idioma, güey Sí, tal vez será eso Yo siento que es lo del ranking Pero pues me voy a esperar hasta dentro de una semana Pues sí Pero pues ya lo verás para después Sí Pues vamos a esperar No hombre Pero no te lo mal lees Porque si te llevas buen loot Sí, no, la verdad no batallo con el loot Siempre me doy 7 o 8 millones Sí, sí Pues bueno, bro Un placer Igual No sé qué sé, amigos Déjenme abajo su opinión, su teoría Qué es lo que pasa Dejame abajo en los comentarios Pues para intentarlo Igual también voy a intentarlo del idioma en inglés A ver qué pasa Chau 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 Chau